Los platos favoritos de la mesa nacional son las humitas, el pastel de choclo y los porotos con mazamorra. Y para acompañar la espera en algunos lugares ofrecen la típica sopa y pilla con pebre. Sin embargo, fueron unas turistas alemanas que esta vez no tuvieron piedad y por medio de un sitio web destinado a hablar sobre su experiencia en algunos países, descalificaron con creces la comida chilena. Desabrida y sin gracia fueron algunos de los adjetivos que utilizaron para descalificar los platos de la estación y para algunos simplemente se debió a que no fueron a los lugares adecuados. Porque el guía le explica qué es lo que hay en el local y qué es lo que es de la primavera, qué comida es más típica. Entonces te comen el poroto con mazamorra, el poroto pisco, no lo comen. ¿Eso no le gusta? No, no le gusta, pero el poroto mazamorra sí. Y la humita y el pastel de choclo que tú veías y yo estoy sacando humita y el pastel de choclo. Así que a mí me cae duda de que los trajeros hablen eso. Ellos vienen a comer su baipía, jugos naturales. La verdad que para todas las cosas, para tú cuando vas a servirte algo o son cosas típicas chilenas, tienes que ir a los lugares indicados. Como decir, si tú vienes al hoyo y te quieres servirse una rollada, un pernil, una lengua, qué sé yo, un pastel de choclo, humita, la verdad que nosotros lo damos garantizado porque lo hacemos los productos, que lo hacemos nosotros mismos. Algunos de los encargados de las principales cocinerías de Santiago aseguran que la clave a la hora de atender a los turistas es enseñarles cómo se debe comer ciertos platos para que la experiencia sea agradable y no un reto. Cuando le dicen, quiero comer erizo, nosotros sabemos que a lo mejor va a ser un golpe de aroma y de paladar que no va a ser, si lo dejamos solo, pero si nosotros nos acercamos y le decimos, señor, ¿sabe cómo se come el erizo? No, no conozco, desconozco. Mire, ¿me permite que yo se lo sazone? ¿me permite que yo se lo prepare? Si bien es cierto que comen una, dos, tres veces, lo prueban, unas buenas copas de vino blanco, dice que el sabor es maravilloso, pero no es para comer en tanta abundancia, pero me alegro que me hayan servido cómo se come esto. La mayoría concuerda en que aquellas turistas simplemente no estuvieron dispuestas a disfrutar de sabores nuevos y conocer más sobre la cultura de Chile. Mientras uno no logre contactarse con las cosas más personales de cada país, no puede conocer cómo es su gente y sus sabores. Es que, más que nada, las extranjeras son de sabría, para mí. No saben los gustos de nuestras tradiciones, los gustos chilenos. El muerto de cangüisillo es una tradición nuestra. Las cazuelas también, y es lo más rico que hay. Que la comida chilena es buena, es buena. No se van a arrepentir de haber venido o de venir al hoyo. Y esta aquí la vemos que me dio un pendiente con papá. ¿Ves? Aquí está, un pendiente con papá, con papá frita, para que vean. ¿Le falta el puro pebre? Sí, no, ya lo estamos sirviendo el pebrecito. Estamos en familia compartiendo. Una crítica que no afecta a los aludidos, porque para aquellos Chile está abriéndose al mundo por sus platos, y que son los propios turistas quienes disfrutan con aquellos sabores únicos y exóticos. Gracias. 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 Gracias.